Las más descollantes pasarelas de la moda latinoamericana e internacional y un impresionante despliegue de talento, moda, creatividad, glamour y belleza se dieron cita en un solo lugar. La 13ª edición del Miami Beach International Fashion Week. Soy Siamma Reyes y desde el famoso Hotel Raleigh de South Beach te invitamos a que disfrutes con nosotros de lo mejor del Miami Beach International Fashion Week aquí en E-Entertainment Televisión. 1999 marca el inicio de lo que hoy en día se considera uno de los eventos más importantes y esperados en la industria de la moda, el Miami Beach International Fashion Week. Plataforma obligatoria para los más renombrados diseñadores latinoamericanos y del mundo que exponen año a año lo mejor de sus colecciones. Diseñadores emergentes se suman a la fila y en esta ocasión de la mano de su diseñadora María Doménica Tencio, Canomi fue la revelación impactando a todos al ofrecer una colorida colección al mejor estilo cinético y lleno de mucho movimiento. La propuesta se llama Boho Chic 2011 y la colección está inspirada en el cinetismo que siempre ha caracterizado a Canomi con la mezcla de la fluidez de los faralados y de los vuelos que le da un toque bohemio y ligero y hace un contraste interesante entre el grafismo y lo que estamos haciendo con los faralados y las combinaciones. Esta colección ha sido muy especial porque he logrado mezclar el amor que siento por Soto y hay un pareo y todo en honor a él que se llama el Soto Saron que tiene piezas de tiras en chifón que se unen por hilos en ciertos puntos y tiene un movimiento muy interesante. Siempre tengo presente el berenjena que es un color que me encanta y su degradación hacia el rosa y los fucsios están presentes. Tenemos también el turquesa, le metimos colores que han estado de furor en la temporada como el neon, que el amarillo fosforescente, el hot pink. Hay algo de un coral también fosforescente que le da un toque interesante con el morado y el limón. Colaborando con Canomi y presente también en la pasarela, estuvo la diseñadora venezolana de accesorios y carteras Liliana Ávila con su colección Lovely. Una propuesta adorable y atemporal donde enfatiza su línea sofisticada, latina y sobre todo muy femenina. Nuestras colecciones tienen nombre, no tienen fecha, son colecciones atemporales. Trajimos un poco de alegría, la alegría está inspirada en el Duomo de Firenze, un poco en las texturas del Renacimiento italiano. Siempre mezclado con ese toque sofisticado latino, un poco con las texturas, las rafias, todos esos materiales orgánicos que de alguna manera hablan de nuestras raíces y de nuestra pertenencia. Estamos encantadas, todo el equipo de Liliana Ávila está fascinado de estar en Merch con la marca Canomi. Vamos a hacer una colaboración con ellos, se trata de una colección que se llama Boho Chic. Es boho, pero tiene ese toque latino sofisticado y nuestra línea Resort va a estar presente en la pasarela de Canomi. Decidimos utilizar colores bold, colores fuertes, colores que van a dar un toque, vamos a decir un toque divertido a las piezas muy sofisticadas de Canomi. El Merch ha sido excelente porque la marca Canomi y la firma Liliana Ávila siempre desde nuestros inicios hemos estado en armonía. Otra que deslumbró con su nueva línea de rojas Luxe Collection fue Nicolette Meyer, al presentar una mezcla de colores radiantes, abstractos y fuertes que se enfocaron en la silueta femenina para ser utilizados en toda ocasión. Nosotros somos un diseñador de florida, y tenemos una nueva línea increíble. Un nuevo línea, esta la primera clara, y lo que nos emocionó son lo que es lo que no he flotado en el color, la riqueza, laộas de los ámboles, el verBIO con la colores, los tiempos de ámboles, los riqueza, los tiempos de color, los tiempos verdes en los ámboles, Y todos nuestros衣os, de vuelta al principio de la línea, nos enfocamos en perfectar esa silueta que nadie de nosotros realmente tiene, pero todos queremos tener. Así que es muy, muy emocionante porque todo el drama de la pieza que se va a pasar, puede ir día a día, puede ir de la oficina, por ponerse en un jacket a una black tie affair o a una reunión de negocios o a la theater, y hacer que cada mujer, no importa lo que su vida, se ve hermosa y brillante, y más importante, se siente como su hermoso, 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 hermoso. La inspiración de la línea fue el éxito, porque hay tantas noticias en el mundo, y creemos en la práctica, mezclada con un poco de whimsy, un poco de sexismo, un poco de divertido, pero siempre práctico. A nuestro regreso, no solo las mujeres llenaron la pasarela, audaces propuestas muestran sin tapujos el torso masculino, convirtiéndolos también en protagonistas de la noche.